La PGR emitió una orden de localización y presentación para que la actriz Kate del Castillo se presente a declarar ante el Ministerio Público sobre sus posibles nexos financieros con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. La dependencia federal tiene indicios de que la empresa de tequila de la actriz pudo recibir dinero producto del crimen organizado. Del 11 de febrero al 18 de marzo, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco entregará los bienevales a personas con discapacidad, estudiantes y adultos mayores. La entrega será en 36 módulos, cuya ubicación se puede consultar en la página cedis.jalisco.gov.mx. En el primer día de glosa legislativa con motivo del tercer informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, las acciones anticorrupción, los feminicidios y las desapariciones acapararon las comparecencias. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, señaló que lo primero que se hizo fue transparentar la cifra que se venía arrastrando de administraciones pasadas y clasificar los casos según su tipo. Jalisco cuenta con una red de inocuidad para superar las barreras de sanidad y arancelarias en la exportación de productos agrícolas en la entidad, informó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros. Dijo que este año se prevé un crecimiento del 5% en el sector, principalmente en las exportaciones de productos agroalimentarios. C7 Noticias.